Música Te conocí, me enamoré No sé cómo pudo suceder Vives aquí, en mi corazón Qué alegría tenerte aquí Juntos los dos Y contra el mundo Todo lo puedo si estás aquí La mejor mujer del mundo Linda, hermosa como tú La que siempre está en mi mente Dentro de mi corazón Caminando nuestras vidas En la misma dirección Y tomadas de la mano Somos fuertes tú y yo Música Te doy mi amor Sin condición Tú eres feliz y feliz Yo soy La soledad Nunca jamás Podrá entrar en nuestro corazón Juntos los dos Y contra el mundo Y contra el mundo Todo lo puedo si estás aquí La mejor mujer del mundo Linda, hermosa como tú Linda, hermosa como tú La que siempre está en mi mente Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Caminando nuestras vidas En la misma dirección Y tomadas de la mano Somos fuertes tú y yo La mejor mujer del mundo Linda, hermosa como tú La que siempre está en mi mente Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Caminando nuestras vidas En la misma dirección Y tomadas de la mano Somos fuertes tú y yo Música 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 Música